hola a todos hoy les traigo una partida muy pero muy interesante por el lado de las blancas lo tenemos a shivano toramaru que los que recuerdan del vídeo anterior es un jugador japonés que juega muy a la influencia nos hace recordar a takemiya y bueno shivano es un jugador muy muy interesante por su estilo de juego a los que no vieron el vídeo anterior les recomiendo que vayan a verlo antes lo pueden ver o antes ver esta partida digo o después también incluso y por el lado de las negras al legendario chochicun un jugador también un gran jugador que tuvo su auge en la década del 70 80 aproximadamente y que bueno todavía está activo pero es un jugador muy muy bueno uno de los mejores de la historia del juego y acá bueno chochicun juega con negras y shivano juega con blancas así que vamos a ver esta partida muy interesante esta partida fue jugada el 12 de octubre del 2017 y si recuerdan la partida de la semana pasada que analicé la semana pasada shivano era 3p y se había jugado alrededor de más o menos abril una cosa así abril del 2017 y ésta se jugó en el octubre del 2017 así que y ahora llevando 7p o sea que ha crecido muchísimo muchísimo en muy pocos meses y bueno vamos a ver esta gran partida hecho arranca jugando en el hoshi luego acá shivano invita a un juego cruzado es algo totalmente común por parte de los profesionales yo toma la otra esquina y shivano toma la otra esquina así que bueno ahora negro tiene muchísimas opciones y yo elige realizar un cacari alto a esta piedra se da un joseiki en el cual fíjense que acá se da una pequeña variante muchos que han estudiado este joseiki jugarán en a o incluso en b eso es lo que dicen los libros y es la jugada más común pero una jugada más moderna en las que juega acá shivano y realiza bueno realiza esta jugada por ser una jugada que ha surgido en estos últimos años debido sobre todo a las computadoras muy fuertes que han salido en los últimos años y bueno acá yo no no como digamos no termina yo sé que sería jugar acá en a y juega en otro lado si eso puede ser totalmente de hecho es algo que hace mucho también las computadoras actuales y la manera de prueba juega esta jugada a veces también en lugar de jugar ésta se puede jugar en b esto también es muy común de manera digamos buscando una mayor extensión en lugar de a sin blanco retrocede luego se juegan ahí queda muy bien esta piedra que se jugó yo me refiero a algo de este estilo supónganse oa veces incluso de acá se puede jugar o buscar un algo un poco más digamos un poco más avaro pero bueno es posible también pero yo acá elige jugar de este lado y ahora cuando si va no retrocede juega acá y termina yo sé que no pero ahora fíjense como estas dos piedras tienen algo de presión a una presión que es leve pero algo de presión gracias a esta piedra que de alguna manera es ineficiente perdón es eficiente ahora por este intercambio y bueno ahora las piedras digamos de blanco se ven algo rodeadas como le decía prepara por ahora no es problema así que como sabe que por ahora no es problema shiva no tenuke realiza un cacari a esta a esta esquina pero yo decide aprovechar inmediatamente la soledad de las piedras y ponerle algo de presión jugando un yoseki que también es un yoseki común ahora digamos un yoseki moderno que juegan que se juega a partir de las computadoras y bueno acá este yoseki tiene dos posibles continuaciones por parte negro jugar en a jugar en b acá hecho elige jugar en a lo que se termina yo sé que este empuje también es común de ellos aquí acá shiva no salta y yo decide saltar de manera es una especie de pared en esta zona y bueno acá blanco estira también porque es casi sente esta jugada contra el grupo este y acá yo primero obviamente acá uno ve y dice bueno hay que aprovechar esta pared de alguna manera jugar algo acá sería lo ideal pero yo primero decide venir a esta esquina y jugar algunas jugadas en sente que bueno van a forzar al oponente no y de esta manera ahora que negro tiene sente si vuelve a jugar una extensión tanto que es eficiente porque es tanto un shimari como una extensión desde la pared acá de negro digamos algo que no les comenté es que de hecho tiene un estilo muy territorial muy característico de su estilo es un estilo territorial contra el estilo de shivano que ya lo conocemos del vídeo anterior que es muy hacia la influencia es como un choque acá de polos muy opuestos en cuestión de estilo y bueno acá shivano obviamente obviamente va a jugar el yo sé que ya que esta piedra este cacarino fue respondido va a jugar un yo sé que que le va a generar influencia acá sí así que bueno vamos a ver cómo continuaste yo sé que es muy común y ahora blanco tiene sente digamos puede tener que a veces juega acá directamente a veces juega en otra parte pero antes de extenderse más como le daría la posibilidad para invadir muy fácilmente a show lo que hace es extenderse desde la desde ambas fuerzas no de esta pared que esta pared por ahora tiene puntos débiles pero esta pared es más fuerte pero es justamente un doble digamos una doble extensión es una jugada totalmente natural si uno considera el estilo de shivano y acá yo realiza algunos intercambios que le dan seguridad al grupo de negro acá en la esquina y shivano obviamente que esperarían ustedes jugar que juega ahora y digamos obviamente uno conociendo el estilo de shivano sería expandir su mollo y lo que hace justamente es expandir su mollo con esta jugada pero ojo es una jugada bastante pacífica digamos natural de su estilo pero además prepara una invasión en a así que fíjense lo que hace hecho ahora que es muy interesante en vez de proteger directamente la invasión en a lo que hace es jugar acá que si blanco obviamente no responde capturar estas dos piedras donde totalmente seguridad ante esta invasión pero obviamente shivano no va a dejar capturarse esas dos piedras sino que va a realizar estos intercambios pero digamos yo con estos intercambios con este que ahora estas dos piedras van a ser de sacrificio van a ver cómo puso algunas piedras que van a contrarrestar la invasión más eficientemente estas dos piedras en cuadrado digamos las colocó por encente atacando este este grupo por el cambio de sacrificio de estas dos piedras y luego jugó un triángulo acá y en vez de jugar directamente en triángulo sino que tuvo esta esta ganancia por al poner estas dos piedras en siente así que bueno ahora ahora si va no tiene el siente que ocurre que les parece pueden pasar el vídeo un segundo y tratar de proponer alguna jugada en los comentarios que haría llevarlo en esta situación que les parece conociendo el estilo de shivano a ver qué puede hacer shivano así que les doy unos segundos para que pausen el vídeo comenten si quieren o piensen solamente tómense unos segundos para pensarlo y bueno les voy a mostrar acá la jugada shivano lo que realiza es extender obviamente su mollo en un lugar muy natural también en un salto de caballo desde esta pared es muy natural y shivano lo realiza y bueno ahora negro lo que realiza es una invasión porque el mollo ya se da cuenta choque es muy grande en el mollo que está formando y juega esta invasión y es una invasión bastante profunda es profunda pero como lleva no tiene algunos puntos débiles como por ejemplo el punto a que es un punto débil que vamos a ver lo ha hecho aprovecharlo más adelante y bueno está justamente también el allí estas dos piedras que yo también lo va a aprovechar así que vamos a ver cómo responde shivano a la invasión shivano cierra acá y decide digamos cerrar el mollo en esta parte y además obviamente ponerle muchísima presión a esa piedra con esto y bueno deja solo un lado débil este lado ya es totalmente fuerte y prácticamente es territorio blanco y ahora cho juega un salto de caballo en lugar de saltar en a que también es una jugada bastante natural cuando uno invade toma digamos un salto de caballo en lugar de un salto de un punto bueno porque porque es mejor esta piedra más cerca de la debilidad debe ser que está acá en el punto b digamos se va a aprovechar muchísimo más por parte de negro que si está en el punto a no es por eso que juega este salto de caballo muy interesante el salto de caballo en lugar del salto de un punto y bueno y antes de continuar atacando esta invasión primero shivano digamos tuerza el juego hacia esta zona del tablero y para los que no conocen muy bien este yo sé que la formación que queda cada de negro tiene su punto débil acá donde lo aprovecha shivano y bueno es algo muy común aprovechar a atacar perdón la formación de negro en este punto primero comenzando con este punto ahora negro conecta a veces negro puede jugar algo de este estilo también donde ser una carrera de libertades entre estas pie extra piedra y estás sin y blanco llega a cortar acá pero hecho no decide jugar eso si no decide conectar directamente sabiendo que ahora cuando blanco trate de salir con esa animación que realizó le va a costar bastante y de hecho hecho se lanza el ataque inmediatamente y acá shivano sigue digamos saltando hacia el lado donde no están las piedras de negro sino hacia esta parte y acá hecho de realizar una jugada muy interesante que le quita un punto prácticamente vital para la formación de blanco con una con una extensión de dos puntos totalmente natural y que además gana un par de puntos en esta zona muy muy interesante si es una jugada bastante pacífica pero además que toma el punto vital y bueno acá digamos pone a jugar una jugada que es entre contra el grupo negro digamos expone algunos cortes en esta zona y bueno acá lo que hace es reforzar un poco yo y a la vez ahora que ya reforzó negro blanco puede escapar una vez más pero bueno ojo porque son saltos de caballo que pueden ser cortados en algún punto y una jugada muy interesante hecho es esta una jugada muy tranquila que toma territorio en la esquina prácticamente la invasión acá en el san san en el 33 es muy difícil de realizar ya pero bueno ahora con esta jugada es digamos del estilo característico de hecho lo que va a hacer si va no es tomar aprovechar algunos algunas jugadas como ésta por ejemplo el golpe en el hombro para agrandar su mollo si fíjense cómo agranda su mollo y ahora juega esta jugada blanco blanco lleva no digamos sabe que negro tiene una respuesta ahora que no le va a permitir mantener la conexión con entre la esquina y estas dos piedras que aparentemente lo que quiere hacer blanco es atacar estas dos piedras y aislarla pero no puede no puede todavía y les comento a ustedes y los aliento a que pausen el vídeo un segundo y piensen qué jugada tiene negro para conectar estas dos piedras con la esquina si les doy unos segundos para que pausen el vídeo lo pueden comentar en lo con dejar en los comentarios y bueno les voy a mostrar qué jugada tiene negro acá en esta situación negro juega acá y se pega acá esta piedra obviamente hay me hay ahora en ayer bet en ahí en b tanto puede jugar blanco en a o en b cualquiera de las dos negro tomará el otro punto y conectará con estas dos piedras así que es muy natural esta jugada casi es muy común en esta situación y de esa manera la esquina se mantiene conectada de estas dos piedras así que bueno vamos ahora como fíjense como blanco tiene acá pero negro tiene me hay para conectar cualquier cualquiera de los dos casos que tome blanco y bueno lo que hace es volver a atacar a las piedras que había invadido hecho digamos y bueno acá yo responde tomando un punto prácticamente vital para su formación buscando o vivir localmente o además intentar tomar el punto débil y bueno acá digamos refuerza su formación llevando y como vemos ahora se empieza a delinear un mollo en esta parte y bueno ahora sí yo no le queda otra que aprovechar el punto débil que tiene en la formación blanco y lo hace así que bueno ahora si van o digamos le deja un poco deja un poco la atención acá y la trae hacia esta zona el tablero bueno acá yo no va y viene digamos eso es algo por ahí muy común de los profesionales también ya que todas prácticamente son centes localmente pero bueno hay que tener en cuenta que tu oponente puede no responderte acá y continuar acá digamos porque uno no respondió pero bueno esas cosas las en los profesionales muy digamos sin que le tiembla el pulso y acá yo por supuesto que conecta a su formación y sean estos intercambios y ahora esta fíjense este corte obviamente que amenaza amenaza jugar acá entonces negro lo protege pero digamos esta piedra blanco ahora negro para que esta piedra deje de molestarlo digamos tiene que jugar en a pero si blanco juana también van a ver como ahora si se va a dar una especie de carrera de libertad entre este grupo que se va a formar de blanco en la esquina y este grupo que se va que tiene enero acá ahora cortado porque actualmente este grupo está cortado salvo que obviamente negro vuelva a conectar pero a conectar es gote entonces el intercambio que realiza acá blanco es para dejar allí muy interesante tiende cambio porque va a dejar allí y bueno vamos a ver cómo lo va a aprovechar más adelante pero por ahora blanco continúa expandiendo su mollo ahora podemos ver una especie de mollo delineándose acá en toda la parte central de shivano característico de su estilo y yo comienza con un ataque a estos grupos porque este grupo digamos si parece como que está todo conectado y que tiene salida acá pero van a ver cómo luego esa situación cambia no tiene que tener cuidado bueno realiza un nuevo bambú que es una conexión muy sólida y esta piedra digamos ayudará a reducir digamos el mollo que está realizando acá blanco y además intentará digamos ponerle algo de presión al grupo porque este grupo localmente no vive todavía por lo menos y posible blanco se descuida puede desconectarlo de los grupos más a salvo de esta zona así que bueno vamos a ver cómo responde shivano shivano responde acá porque ahora sí se estaban activando algunos algunos cortes posibles en esta zona sí bueno shivano protege además que digamos que hace que este grupo tenga menos espacio para vivir localmente aunque todavía tiene la posibilidad de volver a cortar acá como les decía y bueno ahora yo digamos se centra en la parte izquierda del tablero y se da esta una secuencia acá donde digamos este grupo ahora tiene expande su base de alguna manera y a su vez este grupo digamos le de negro también empieza a no dejar que blanco expanda su mollo en esta zona fíjense cómo se dan estos intercambios ahora blanco vuelve acá que también podría llegar a tener algún peligro de algún corte posible y además de reducirse mucho el espacio de ojos y ya bueno acá negro corta y estas piedras están prácticamente capturadas por ahora obviamente va a tener que volver a capturar a capturarlas más adelante y fíjense el grupo negro este del lado está débil aún porque bueno tiene la posibilidad todavía no es tan débil porque en realidad tiene la posibilidad pero está cortado de este grupo así que no le va a quedar otra que vivir localmente a este grupo que además si este grupo se mantiene débil este grupo también se va a mantener débil entonces la idea de shivano acá es jugar esto primero para no quedar confinado y segundo también para que este grupo no esté conectado con un grupo que está un poco más a salvo así que de esa manera tiene digamos algunos blancos para atacar más adelante como que shivano juega muy bien no sólo a la influencia sino al allí a darse cuenta que cuáles son los puntos claves para atacar y bueno no dejar de impedir digamos que negro conecte es un punto clave para el ataque pero ahora negro tiene sente y negro viene acá si pone su atención en el ataque al grupo central de blanco que como les decía localmente le va a costar un poco vivir y ahora le está cortando algún posible corta algún posible alguna posible conexión acá y bueno vamos a ver cómo shivano responde y shivano empuja primero acá porque obviamente estas piedras de negro aún no están conectadas y ahora bueno en hecho lo que hace es volver para conectar esas piedras no porque no le queda otra que conectarlas si pierde si pierde esas piedras y shivano logra jugar acá es muy difícil para negro recuperarse y ahora fíjense cómo shivano juega esta jugada que es una jugada excelente excelente demuestra digamos la capacidad de lectura de shivano porque hay muchísimas cosas para hacer este grupo puede ser atacado digamos este grupo todavía puede continuar con el ataque a este grupo puede atacar puede intentar digamos buscar algo con esta piedra y atacar este grupo pero no shivano juega esta esta jugada que es una jugada muy muy pasiva pero a la vez digamos muy eficiente porque él está pensando algo está pensando algo que luego creo yo que ya lo está pensando al menos por lo que viene después en la partida pero es digamos lo que hace principalmente es quitarle una posibilidad de vivir al grupo este al grupo este negro en triángulo por eso lo marque que era tomando esta piedra no y además digamos de quitarle esa posibilidad digamos cierra solidamente estos puntos acá del mollo y además bueno acá el grupo digamos puede todavía vivir tiene mucho espacio para vivir pero bueno eso puede llegar a cambiar más adelante vamos vamos a ver lo que sigue y van a ver cómo esta jugada luego sirve muchísimo en lo que sucede en la partida y yo digamos se da cuenta y hoy existe una jugada muy pasiva muy lenta por porque la hiciste no lo sé pero yo voy a jugar esto que ahora te voy a poner muchísima presión a tu grupo acá y bueno efectivamente esta jugada es muy severa para el grupo blanco y bueno yo digamos él se lanza al ataque ahora blanco activa la y esta piedra extendiéndose digamos y ahora habla al empujar se va a dar una carrera libertades como les decía antes entre este grupo acá está marcado con a y este grupo que está marcado en b pero no porque este grupo nada digamos tenga posibilidad de vivir más y que esté al y ganar la carrera libertades contra el grupo b sino porque en realidad las jugadas que va a tener blanco contra el grupo b van a ayudar a digamos ponerle seguridad al grupo que está marcado acá con c de blanco bueno vamos a ver cómo se dan estos intercambios todo esto básicamente es una lectura que es fácil de ver que acá para ganar libertades blanco tiene que extenderse y esta jugada digamos va a servir tanto para atacar como para defender este grupo a cacho retrocede sean unos intercambios acá para evitar que blanco perdón que negro juegue acá que es muy severo también para blanco lo realiza blanco primero a cambio digamos de generar mala forma y que este grupo ahora que está marcado con triángulo quede cortado y bueno ahora este grupo está cortado como les decía pero todavía negro tiene que volver a vivir con este grupo para que efectivamente este corra peligro y acá blanco extiende buscando el mayor allí posible para digamos perdón el mayor la mayor extensión para tener ganar libertades y ahora blanco empieza a quitarle libertades a este grupo y negro digamos vuelve acá ahora negro no está vivo localmente si no está vivo localmente pero antes de antes del vivir digamos lo que hacen negro es tomar un punto vital de la formación de blanco y activar este corte no entonces antes de vivir así soy blanco lo que hace es proteger ese corte y además digamos conectar sus formaciones entonces ahora sí negro vuelve a vivir y ahora que negro vivió este grupo en triángulo está totalmente capturado ya no hay manera de que viva y ahora el grupo en cual que lo acá lo marqué con cuadrado de blanco lo que le pasa es que tiene que volver a vivir también debe volver a vivir no está vivo localmente y no tiene forma de conectar y bueno y ahora sea en algunas jugadas que blanco digamos de expone algunos cortes y acá negro juega esto no y fíjense lo que juega blanco blanco digamos blanco en vez de volver a vivir se empuja acá y lo que busca blanco con él con este empuje es cortar estas piedras que acá yo marqué con triángulo es exponer este corte que acá tiene negro aún porque estas piedras no están vivas localmente y bueno acá lo que hace justamente es poner el corte sin volver a vivir o sea acá blanco debería bueno no es que debería sino que tiene la posibilidad de vivir y quedarse totalmente seguro con este con el grupo este pero elige en vez de vivir empujar y fíjense cómo puede vivir les muestro jugando esta jugada porque ahora sí por ejemplo negro juega acá blanco puede jugar acá y de esa manera tiene me hay para vivir tanto jugando en b como en a tiene me hay ustedes pueden pausar el vídeo y tratar de leerlo pero acá blanco tiene a y b para vivir y si no negro en vez de empujar acá lo que podía hacer era empujar a que que por ahí era la máxima ganancia pero con una jugada acá ya tiene dos ojos seguro blanco uno acá y otro acá pero negro tiene la posibilidad de capturar estas piedras de esta manera digamos y así esas piedras que van a quedar cortadas entonces cuando blanco jugaba acá y vivía digamos en definitiva vivía con la posibilidad de que pierda estas estas piedras y él iba a vivir con dos o tres puntos nomás y una ganancia para negro que no le gustaba allí va no se ve porque en su lectura en lugar de volver a vivir primero decide empujar y a lo sumo recuerdan que si vive acá blanco o negro puede capturar estas piedras pero está poniendo otras otras piedras más que puede llegar a perder entonces no es que en realidad planea perderlas sino que planea salvarlas de alguna manera sin volver a vivir acá por lo menos por ahora digamos y acá es por el corte pero fíjense como primero negro intenta le pregunta blanco si puede conectar con un grupo vivo blanco le niega esa posibilidad y ahora ojo porque este grupo puede correr peligro en algún momento ya que ahora blanco tiene la posibilidad de capturar estas dos así que negro tiene que tener cuidado pero negro fíjense cómo le quita la posibilidad de vivir ya con esta jugada blanco no puede vivir localmente con dos ojos seguros va a poder vivir a través de un co ya lo vamos a ver pero no puede vivir de manera segura entonces si van a pesar de todo esto ya es todo nada digamos va a exponer el corte de que va a tener este grupo digamos y acá si va no realiza esta jugada que es digamos una jugada que fuerza a conectar si no podría salvar estas piedras y fíjense cómo ahora continúa digamos aislando estas piedras de las de las otras posibles conexiones que tenía el grupo negro y no sólo eso sino que ahora está exponiendo ciertos cortes por ejemplo este con este corte que lo toma inmediatamente expuso que este grupo está totalmente cortado y no sólo eso sino que ahora estas piedras de negro también están totalmente cortadas va a intentar usar toda la influencia que generó para atacar tanto estas piedras como estas piedras sabiendo que su grupo no vive localmente aún y que puede tener problemas pero de vuelta si va nos suele hacer mucho eso además de atacar muy bien los grupos tener muy buen sentido del ataque de digamos a los grupos del oponente y bueno finalmente ahora yo digamos tiene que ver que obviamente tiene que digamos conectar ahí porque si no perdía esas tres piedras y ahora si si va no pregunta si puede vivir localmente y al intentar vivir negro va a tener muchísimos problemas para vivir con este grupo y con este grupo así que yo sabe digamos yo sabe que no puede dejar vivir a este grupo y por lo por eso es que le va a quitar el ojo que tiene que tenía acá posible ahora este ojo ya no hay manera de hacer un segundo ojo en esta zona sólo le queda una posibilidad a blanco de hacer ojos allí y de esta manera digamos yo empieza perdón si va no propone el copa para ver si puede vivir a través ganando el copo fíjense yo inicia el copo y bueno acá si va no digamos juega una amenaza de cocho la responde si va no toma y en lugar de continuar con el cocho cierra y sabe que ahora no tiene dos ojos blanco blanco no tiene dos ojos tiene sólo uno acá y acá hay manera de hacer un segundo ojo así que no le no le va a quedar otra ciudad no que continuar y realizando una carrera libertades entre este grupo y este grupo y además este grupo del centro que todavía no está vivo tampoco y si va no hace eso no ahora la carrera como les decía es entre el grupo a b y c fíjense cómo ahora se dan estos intercambios que son todos forzados primero realiza esto si va no y una vez que juega acá si va no corta definitivamente el grupo central y ahora yo comienza digamos a llenar libertades del grupo que es lo que se va a dar ahora se van a dar en las siguientes jugadas van a empezar a llenar las libertades de sus grupos de manera que digamos quede el co acá como libertad externa de ambos grupos de última libertad vaya lo vamos a ver es muy interesante porque ninguno de los dos grupos ni éste ni éste está vivo y además negro todavía no tiene conectado este grupo que por lo menos esta piedra es débil aún pero vamos a ver como como si va no aprovecha eso y bueno acá lo que hace si va no es responder a cacho le quita la posibilidad de ojos y finalmente acá es llena acá porque si no iba y va a tener posibilidades si van a hacer algún ojo ahí y bueno en definitiva yo cierra y ahora si va no expone digamos la debilidad de este grupo ahora que yo marque con triángulo este grupo negro ahora está muy débil porque con esta jugada ahora corta esto de esto si ninguna de los dos de las dos partes del grupo tiene ojos obviamente ahora yo juega digamos una jugada que le permite conectar ambos grupos pero que aún sin ojos y ahora que hecho conectó estos dos grupos lo que va a ser blanco es continuar digamos con algunas jugadas que son centen contra este grupo central para generar más influencia ya lo vamos a ver fíjense como cacho debe conectar se dan estos intercambios y finalmente acá con esta jugada lo que hizo si va no es volver digamos a formar su mollo delimitar su mollo acá que por ahora es un mollo chiquito pero tiene que tener mucho cuidado con su grupo y vamos a ver cómo se dan ahora porque finalmente una vez que ocurre esta jugada ahora le negó la conexión con este grupo digamos a hecho entonces tiene que sí o sí volver a conectar que es con la jugada que vimos recién que realiza yo tiene que conectar con un grupo seguro su formación de acá de negro y ahora blanco digamos tiene algunas jugadas que fuerzan al oponente que además le dan debilidad a este grupo pero fíjense cómo utilizó esa jugada que para debilitar este grupo pero dejándolo conectar ahora el grupo central de negro está totalmente conectado y no queda otra lucha para el grupo central de ambos digamos este grupo de negro y este grupo de blanco que luchar entre sí ya no hay otra manera de que ambos se salen y por eso si van a lo sabe obviamente y por eso es que vuelve a empezar a llenar libertades de este grupo yo continúa llevando llenando libertades lo mismo hace digamos y acá sea se continúan llenando libertades fíjense como ahora si van o esta jugada es muy importante de si van o porque si yo no no jugaba esto copo perdón yo podía generar un co acá supóngase que llevan a jugar otra cosa yo podía generar un co y esto sería doble co para negro y al tener doble con negro eso está vivo digamos por eso es que si van a jugar a esto un doble co en una carrera libertades siempre ganador el que tiene el doble con frente al que tiene un solo código que es blanco entonces obviamente blanco evita ese doble co y ahora se continúan llenando libertades y fíjense como ahora al jugar blanco acá el grupo de negro está en atari si todo este grupo de negro está en atari y la única libertad que tiene es esta entonces no le queda otra que iniciar el co tomando no y ahora es un co directo y fíjense fíjense como la cantidad de piedras que tiene blanco blanco también es un co directo no porque blanco también si no responde tiene una sola libertad que este es este ojo y negro capturará entonces le toca blanco buscar una un digamos una amenaza de co y acá marqué el número de piedras para que vean que captura este grupo vale 64 puntos es un montón en una sola jugada ganar 64 puntos es un montón pero y de hecho buscar una amenaza de co que valga 64 puntos también es un montón pero le toca allí van a hacer eso buscar una amenaza que valga 64 puntos así que los aliento a ustedes a que pausen el vídeo un segundito y de esa manera intenten buscar una amenaza de co que valga 64 puntos así que bueno qué les parece hay alguna amenaza de co en el tablero que valga 64 porque si no la hay es una ganancia muy grande para negro y de esa manera no le queda otra si van a que rendirse pero le doy una alerta de spoilers y si van a no no se rinde así que bueno pausen al vídeo un segundo me lo pueden dejar en los comentarios alguna algo que haya pensado y bueno les voy a mostrar la amenaza de co que encuentra si van a si van a encuentra esta amenaza de co y una amenaza de co que hizo uno y esto que es esto se lleva no tiene que haber leído muy bien y contado muy bien que esta amenaza de co vale 64 puntos y bueno van a ver como 8 ignora esa amenaza y captura todo ese ese grupo y ahora capturar ese grupo como ven es muy grande una idea me capturan 32 piedras me tengo que rendir pero yo no sabe que no porque porque ahora lleva no tiene esta jugada que con esta jugada lo que hace es matar este grupo de negro y fíjense hay algún otro grupo de negro en esta zona no ahora el mollo de blanco es todo esto y este mollo es equipar a casi todo el territorio que generó blanco en negro acá así que fíjense que cuando si van o decidió no vivir con este grupo originalmente con la jugada que yo les decía que podía vivir blanco en vez de empujar y exponer el corte cuando decidió eso si van o tiene que haber tenido esta posición en la cabeza no queda otra porque con su amenaza e incluso incluso con la amenaza de co buscada y todo porque al no vivir él tiene que haber leído que iba co y que necesitaba un co de 64 puntos una amenaza de co perdón de 64 puntos y aparentemente al ir y llevar a esa situación quiere decir que si va no había leído todo esto y tenía esta posición en la cabeza y había contado efectivamente cuántas amenazas de co necesitaba de co perdón cuántos puntos en la amenaza de co necesitaba encontrar porque si no jugar el con hubiera sido razonable para él y bueno acá al jugar acá ya no queda nada digamos para hacer excepto que yo viva con este grupo y jugar el yo sé así que de esa manera yo lo que hace es empezar digamos a vivir con este grupo y bueno una vez que terminan de vivir con este grupo van a ver como ya no queda más nada el mocho está delimitado quedan las últimas jugadas de ellos y bueno vamos a ver como las siguientes jugadas se van a destinar a que yo viva acá fíjense acá se realizan ciertos intercambios en los que bueno acá está el allí estas piedras se había activado y por lo tanto blanco tiene que volver a capturar las y a cacho vamos a ver cómo ahora va a vivir de esta manera fíjense acá blanco cierra y ven como ya el mocho está prácticamente delimitado y negro con esta jugada ya vive porque tiene mi a y en a y en b para vivir hacer un ojo acá o un ojo acá seguro así que bueno tiene mi a y como tiene mi a ya se terminó la tarea de hecho que era vivir acá y de esa manera si va no tiene gente para iniciar el yo sé y lo inicia acá pero como que yo se pregunta por qué juega hasta acá si va no podía mejorar acá y cerrar tu mollo y bueno yo te lo voy a reducir y bueno yo en definitiva empieza reduciendo el mollo de llevado y acá de vuelta yo no no responde a la reducción está y deja que yo se continúe metiendo en su mollo y juega acá y es muy interesante porque si va no digamos tiene que tener de vuelta ha leído muy bien el yo sé para dejar que hecho los continúe reduciendo y efectivamente bueno acá responde esto es siente porque si no este grupo es muy grande que pierda y acá lo que hace hecho es digamos conectar a través de un conocijo acá tiene un copa para capturar y acá si va no te no que a y deja esta situación para después y ya empieza así a delimitar su mollo se continúa un poco a cacho vuelve a conectar efectivamente y ahora si va no digamos cierra completamente su mollo y ahora ustedes pueden contar si quieren a ver cuánto vale este mollo de shivano contra el mollo acá grande de negro y recuerden que si bien hay muchísimas piedras negras negras dentro del mollo es porque hay chochikun tiene 35 piedras capturadas es muchísimo y bueno acá se continúa con el yo sé un poco más las siguientes jugadas son prácticamente todos yo sé por ahí no las voy a comentar mucho las voy a pasar rápido pero fíjense como no acá se acuerdan que había mucho que tenía mi hay bueno acá le quita una posibilidad de vivir entonces negro tiene que tomar la otra y bueno se continúa acá con el yo sé negro tiene que volver a conectar acá este a pesar de ser una jugada que parece media de mala forma expone el corte de este dinero tiene que conectar ahí también para evitar el corte acá cierra el posible coque perdón no el posible sino la posible captura de esta piedra y bueno se continúa con el yo sé unas jugadas más y vamos a ver cómo acá debe proteger shivano y vamos a ver cómo en definitiva se continúa como les decía con el yo sé y unas jugadas más adelante finalmente luego de estas jugadas que quedan acá ya no quedan muchas jugadas luego este empuje y de este cierre acá ambos jugadores pasan acá en negro pasa blanco pasa y finalmente shivano gana por 6,5 si así es a pesar de haber perdido un grupo de 32 piedras y por lo tanto 64 puntos shivano terminó ganando la partida por 6,5 muy muy interesante la partida el intercambio que se dio de territorio todo esto por todo esto fue muy bueno a mí me parece excelente la partida llevando la digamos la lectura que tiene la profundidad de lectura que tiene que haber visto todo eso como unas 20 jugadas antes o incluso más es muy muy donde muestra una capacidad muy grande de shivano y bueno es un jugador digamos prodigio por eso en pocos meses subió cuatro piedras digamos desde 3p a 7p muy pocos meses y bueno acá demuestra una gran capacidad contra uno de los mejores jugadores de la historia que es chochico sigo bueno espero que hayan disfrutado de esta partida cualquier sensación que les deje la partida a mí realmente me deja una sensación muy buena es una excelente partida bueno por favor me la dejan en los comentarios para saber qué piensan ustedes de esta partida les mando un saludo muy grande y nos veremos en la próxima si te gustó el vídeo dale me gusta y suscribirte para tener más contenido sobre igual instante además si deseas colaborar con el canal encontrarás el link en la descripción un saludo grande y nos veremos en la próxima y